7 de la tarde y 5 minutos en la Argentina, allí está el sol recostándose prácticamente en el crepúsculo, lo vemos a través de la pantalla de Canal 5 Televisión, inauguramos también esta temporada 2022 junto a Radio Sudamericana en este segmento de Buenas Tardes País. Ahora con Joaquín Arquero, como el año pasado, y también la incorporación de Luis Sosa para este año. ¿Qué tal Luis? Hola Daniel, buenas tardes. Bueno Joaquín, ¿qué tal? Muy bien Daniel, buenas tardes. Para la gente le contamos la temperatura en estos momentos en la ciudad de Corrientes, 33 grados 5, 54% de la humedad. Bueno, en este estreno de temporada en el segmento, hoy tenemos la presencia del senador Sergio Flinta, senador de la provincia y además secretario general del radicalismo nacional. Vamos a hablar de política, pero también de un tema que nos ha tocado a todos y particularmente a personas que están cerca o han estado cerca durante mucho tiempo y ahora con más razón de esto que ha pasado. Por eso queremos comenzar hablando con él sobre el tema de incendios, muy cerca de Liberá, Concepción, Pellegrini. Supongo que habrá transitado bastante en los últimos tiempos, habrá viajado por aquella zona. Bienvenido, Flinta, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias y un honor ser acá, inaugurar este ciclo realmente. Bienvenido, ¿no? Bueno, muchas gracias. Un verano atípico, ¿no? Impensado quizás. Sí, claro. Verano caliente, temperaturas extremas, corrientes, viene padeciendo una situación que predispone al incendio que es la sequía. Estamos con un déficit hídrico de dos años que se acentuó este último año 2021, donde llovió casi 500 milímetros menos de la media anual histórica. Y bueno, secó lagunas, estelos, riachos, secó pastos, malesales, todo lo que tiene que ver con nuestra flora, que es rica, es exuberante, que genera no solamente alimento para el ganado, sino también genera ambientes para que nuestra fauna autóctona se desarrolle en términos de biodiversidad, como siempre sucedió. Y bueno, a partir de esa situación se fueron dando incendios, quemas y se fueron descontroladas absolutamente. El día después, estamos hablando hoy temprano también con el senador Barrio Nuevo, de este proyecto que coincidieron justamente oficialismo y oposición, para comenzar a tomar el tema con absoluta intensidad, si se quiere, y avanzar, ¿no? A esto para mejorar entre todos una situación que no debe tener ninguna dilación. Que no tiene que tener dilación, pero que tampoco está resuelto, porque la lluvia que cayó, te digo que mejoró la situación en un tercio de la provincia. Toda la zona central, norte y oeste de la provincia está con los mismos índices pluviométricos deficitarios y con las mismas condiciones, como para que los incendios se presenten y se propaguen rápidamente. Así que hay que tener mucho cuidado. Aparentemente la semana que viene va a llover más, mejor, de manera más uniforme. Hasta ahora las lluvias fueron así en manga, como son típicas lluvias de verano, y no fue uniforme toda la provincia. ¿La agenda medioambiental se va a meter en la legislatura? Yo creo que en Corrientes hay una agenda medioambiental, vos sabés que venimos trabajando todo lo que tiene que ver con Iberá. Además la provincia tiene plexos normativos que tocan la cuestión del agua, del mismo fuego, la cuestión de las forestaciones, las cuestiones de nuestras áreas protegidas, tanto provinciales como nacionales, que son 750.000 hectáreas, no es un tema menor. Pero indudablemente esto genera un paradigma distinto a nivel nacional. Mundial, diríamos, ¿no? Casi. Mundial no te queda duda. Porque lo que pasó en Corrientes es realmente excepcional. Pero si hablamos de los incendios del norte de Córdoba el año pasado, si vemos lo que pasó en Parque Nacional, los Alerses, Parque Nacional, Nahuel Huapi, te vas afuera y los incendios de Australia, los incendios de Amazonía, California, que quemaron 3 millones de hectáreas de coníferas milenarias, algo está pasando. Si no nos damos cuenta seríamos necios y eso genera, creo yo, una rediscusión de muchas cuestiones y fundamentalmente el rol de los estados nacionales, provinciales y municipales, el rol de los privados y que tienen que ver con la prevención de incendios, pero fundamentalmente tiene que ver con que hay que ir conversando cambio de hábitos porque esto se llama cambio climático. ¿Nos pasó a nosotros nomás o supera cualquier previsión lo que ha ocurrido en Corrientes? No, no. Vos podés prever algunas cosas, pero la dimensión de los incendios, yo los vi, es incontrolable absolutamente. En Corrientes llegó un momento que había 15 aviones hidrantes, había, no sé, mil y pico de brigadistas y bomberos y es una situación desesperante, es una situación incontrolable. Por ahí había, qué sé yo, en algunos lugares que se optaba por hacer una perimetral alrededor de edificios, de instalaciones y que el fuego pase. Pero parar el fuego es realmente muy difícil, muy, muy difícil. Senador, ahora que vivimos la situación, usted dice, tomamos conciencia, descubrimos, digamos, dolorosamente lo que nos pasó. Bueno, bueno, en lo inmediato, aparte de la asistencia, que eso está fuera de discusión, ¿cómo empezamos a trabajar para lograr eso que usted dice que es el rediseño, incluso el receteo tal vez de nuestra cultura respecto de este tema? ¿Prohibir discusión de prohibir quema o no prohibir quema controlada? Porque la quema es una cultura productiva, y las quemas que se produjeron en estas oportunidades no son quemas programadas que hicieron los productores del interior de la provincia. Fueron incendios, quemas irresponsables. Lo del peregrino fue un rayo. Sí, sí, sí. Fue un rayo que se vio y además sobrevolábamos y vivimos la marca del rayo. Y eso quemó 16.000 hectáreas, y Capsi se llevó por todo el complejo de hostería del Rincón del Socorro, llegó hasta Uruguay, y se pudo parar a 5.000 metros de Pelegrini, un incendio impresionante. Inevitable por donde se lo mide. Acá hay situaciones que son quizás paradójicas. A ver, los focos de incendios más importantes y que se propagaron con mayor rapidez se dieron en las rayas protegidas. Fundamentalmente lo que es el Parque Nacional Ibera, que es la Loma, que por estar protegido precisamente desarrolla un pastizal alto, frondoso, compacto, pero que por acción de la sequía se secó de manera extrema. En el campo en general se quema, pero el campo se quema y la quema llega hasta el estero, la laguna, que aparece como límite natural y no se propaga más de ahí. Pero con una vegetación distinta, con un colchón vegetal, donde se quema superficialmente y pasa a la quema, y bueno, y eso se hace sobre todo luego de la helada, de julio, agosto, para que el rebrote de primavera pueda proveer de pastos frescos y tiernos al ganado. No hay antecedentes de quemas programadas de estas características que se hayan propagado de la manera que se propagaron acá. Y eso te digo, porque yo conozco el interior, conozco el campo, y no hay antecedentes. Entonces, desde madrugada, fundamentalmente, es por la acción de la sequía. Eso no quiere decir que yo estoy mandando a la gente a quemar los campos, nada que ver. Hay que ser muy, pero muy cuidadosos. Ahora, corrientes, vos fijate que ustedes siempre han seguido de cerca lo que venimos haciendo con Iberá. Nosotros con Iberá, reponiendo su flor y su fauna, hemos convertido a Iberá en un sumidero de carbono. El humedal secuestra el dióxido de carbono de una manera extraordinaria, tanto como las turberas, pero en el caso nuestro, mucho más por la dimensión. Y fíjate que esa era nuestra contribución para mitigar el cambio climático. Y fue precisamente en ese ámbito donde se produjeron los incendios. 200.000 hectáreas de áreas protegidas. ¿Qué debe mejorar, inevitablemente, la provincia en lo inmediato para prevenir lo que se viene? ¿Mejorar los bomberos, tener brigadistas propios, aviones hidrantes? ¿Cómo debe empezar? Esto en la enseñanza inmediata, así queda que hay que trabajar como un acuerdo con la Nación, que Nación también tiene que tomar cartas en el asunto, pero no, por fuera de la chicana y la política, tiene que haber una estrategia común. Aprendimos que la solidaridad de todo el montón de provincias proveyendo de brigadistas, de equipamiento, de lo más sofisticado como Córdoba, como la provincia de Buenos Aires, ayudaba a mitigar, pero no a controlar todo. Esto indudablemente cuando toman estas dimensiones las quemas, esto es una cosa excepcional que hay que tratarla de otra manera. Yo creo que tiene que haber, a partir del plan de manejo del fuego nacional, como el plan de manejo de fuegos provinciales, tiene que haber una coordinación mayor. Esto se puede controlar si se detecta y se actúa de manera precoz. Y para eso necesitas tecnología. Necesitas observatorios de avistaje, necesitas aviones. Yo he visto trabajar los aviones, como ser el incendio de un socorro, y te puedo asegurar que cuando llega a esa dimensión, el avión hidrante, el efecto es muy, muy poco. Pero sí puede ser efectivo en un foco inicial. Y hay que tener brigadas, no alcanza con bomberos. Brigadas. Sí, porque los bomberos voluntarios tienen mucha voluntad, pero son municipales. Se basan en el voluntarismo. Son voluntarios. Claro, hay que tener profesionales. Y más que ya las cuestiones urbanas. Acá te quema un campo y te entra el fuego en el medio del malezal, o en el embalsado, y no entras con nada. Y ahí empiezan a tener los helicópteros, todo esto que necesitas esa logística de mover con camiones especiales. Exactamente, hasta donde podés entrar. Claro, bueno, sí. No, sí. Esa es nuestra realidad. ¿Debe haber un ministerio de medio ambiente? ¿Comparten eso? Mira, yo... Puede haber la estructura estatal que sea, pero acá lo que hay que tener es en claro la actitud a futuro. Nosotros tenemos el ICA, que bueno, que hay que remozarlo, ahora se cambió la cabeza, digamos, con una persona que tiene más experiencia en estos temas, y yo creo que, bueno, habrá que adiestrar gente, capacitarlo, poner personal... ¿Pero estás dispuesto a discutir eso que planteó la oposición, que tiró así sobre la mesa? ¿Constituyamos un ministerio de medio ambiente y desarrollo? Pero digo que constituir un ministerio no resuelve el problema. Resuelve si tomamos entre todos una actitud distinta... Damos presupuestos, herramientas, profesionales... En función de la experiencia, claro. ¿Saltamos a la política? Donde usted quiera. ¿Puedo una última? Bueno. Disculpame, perdón por cambiar la agenda. ¿Qué es Renacer Iberá? Renacer Iberá es un programa que lanzó el gobernador de la provincia que tiene que ver con atender nuestro ambiente natural, que es Iberá, en la posquema. Tiene que ver en proveerle de situaciones de infraestructura, tanto cultural como turística, atender nuestras asociaciones de guías. Acá hay mucha gente que queda sin trabajo. ¿Ya está en funcionamiento eso? ¿Ya está en obligación? ¿Está en marcha? Estamos en la etapa previa. Estamos estructurando la estrategia. Esto se lanzó el jueves pasado. Estamos trabajando precisamente... Mañana tenemos reunión del Comité Iberá precisamente para agendar los temas que tenemos que tocar con urgencia. Así como los productores van a tener problemas por la falta de pastura, nosotros generamos una economía que tiene que ver con la ecología, que tiene que ver con el turismo de naturaleza, que hoy se quedó sin el insumo básico, que es la naturaleza. O sea que los turistas no van a venir por un tiempo. Eso quiere decir que la gente, emprendedores ligados a esta actividad, no van a tener trabajo por un tiempo. Creo que hay que atenderlos también. Bueno, saltamos a la política, ¿no? No es un año electoral, un año para las elecciones, pero la Argentina siempre tiene temas como para entretenerse, ¿no? La Argentina es la política. Sí, sí. Usted está muy cerca hoy de la conducción radical. ¿Cómo están con el PRO, la verdad? ¿Vienen con muchos chispazos? No, hay chispazos, sí. Pero quizás no con el PRO, sino con algunos sectores del PRO. Ajá. Yo lo que veo es que hay dirigentes del PRO que tienen algunas actitudes disonantes, digamos, con la estrategia de Juntos por el Cambio. Después eso, bueno, eso se blanquea en la mesa de Juntos por el Cambio y seguimos todos. El radicalismo tiene vocación de poder. El radicalismo nacional tiene la certeza de que hay que tener una alianza con el PRO, con la coalición cívica, con el periodismo federal y con otros quienes quieran adherir a esta propuesta. Y nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que eso se mantenga así y dé a luz una propuesta alternativa con vistas al 2020. Con un candidato radical a la presidencia. Nosotros aspiramos que sea radical. Nosotros aspiramos que sea radical. Y el PRO también. Y el PRO aspira que sea del PRO. Pero eso en algún momento se tendrá que resolver. ¿Cómo? Se puede resolver a partir de las PASO, se puede resolver a partir de consensos. Lo que tenemos que sí estamos generando son reglas de juego para seguir juntos, para trabajar temas, para ir desglosando temas que hoy nos están discutiendo como las cuestiones económicas, las cuestiones impositivas, las cuestiones tributarias, laborales, la cuestión del medio ambiente. Y para eso el radicalismo, a partir de la conducción que compartimos con Gerardo Morales, puso en funcionamiento sus estructuras. Ya hubieron dos reuniones importantes, nacionales. Ahora hay una convocatoria para el 22 de marzo luego a lo que sería un plenario congreso de intendentes, luego el congreso del partido, una modalidad nueva donde se discutirán temas, luego tenemos pensado hacer un congreso de juntos por el cambio. Bueno, la vida institucional del radicalismo se ha acelerado, se ha remozado, eso es importante. Nosotros apostamos los radicales mucho al funcionamiento del radicalismo. Un radicalismo que hoy tiene una estructura nacional importante y que ha logrado un número de triunfos importantes también. Algunos, por supuesto, con el PRO, en alianza. Y bueno, tenemos esa responsabilidad. Y donde se ha mostrado posiciones distintas fue en la Asamblea. Ahí ha quedado la Asamblea del pasado al uno, ¿no? Cuando se levanta el PRO y el radicalismo y la coalición cívica queda. ¿Hay postura definida ya respecto al voto con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Mirá, nosotros en el seno del radicalismo lo que se ha discutido es estar atentos y predispuestos a acompañar el voto a favor del acuerdo. En general. Por supuesto que piden informe, piden detalles, piden la letra fina, piden tener más claridad. Recién escuchamos la nota, un reportaje a un economista importante que él no entiende. Y eso creo que va a ser responsabilidad del trabajo, la labor parlamentaria de aquí al juego, viernes, la semana que viene. También el gobierno tendrá que resolver sus cuestiones internas. Porque eso, indefectiblemente, no se le puede exigir al radicalismo que acompañe cuando hay sectores importantes del gobierno nacional, del parlamento argentino, que no están dispuestos a acompañar. Y bueno, esas cosas tienen que ver con el arte de la política. Yo creo que en ese aspecto el gobierno tiene que jugar, tiene que ser claro, tiene que tener una predisposición al diálogo, al consenso, y tendrá que juntar de a uno los votos necesarios. En el radicalismo no hay una predisposición a impedir el acuerdo. Todo lo contrario. Pero se tienen que dar condiciones. Digo, el radicalismo tiene una postura, como dice usted, con visión de poder, con la experiencia de haber gobernado el país, de ser un partido centenario. Esas cosas diferencian con los otros partidos de la alianza. No te quede duda, no te quede duda, no te quede duda eso. El radicalismo, las cosas se discuten dentro del radicalismo. Quizás por ahí es más burocrático. Tenemos nuestros rituales, tenemos nuestros ritos, que tienen que ver con acompañar y respetar una conducción. Pero bueno, somos así. Quizás por eso duramos 100 años. En el PRO quizás es más fácil. Puede decir algo burri, puede decir algo la recta, puede decir Wolf, otra cosa, Fernando Iglesias, y muchas veces son disonantes con respecto al interés general, con respecto al junto por el cambio. Pero bueno, también nada es tan extremo ni trágico. ¿Cómo quedaron las cosas con usted y compañía? A partir de la nueva conducción, ¿no? Porque también se llegó un momento fuerte en ese sentido. Yo tuve en esos tiempos, en esas negociaciones, el problema no era con los todos, sino un grupo de diputados nacionales que querían diferenciarse de Negri en la conducción del interbloque. Porque allá tienen el bloque de la Unión Cívica Radical, que fue electo Negri. Y después el interbloque. Y la disputa era por la presidencia del interbloque, que es el radicalismo, el PRO, la coalición cívica y no sé qué. Bueno, ahí era. Y eso después repercutió durante una semana la confección, coincidió en la semana de la confección del Comité Nacional. Se acordó, se acordó y se acordó compartir espacios. Lusto es vicepresidente segundo del Comité Nacional, está en la mesa de conducción. Él tiene su perfil, está trabajando su perfil, no está mal. Creo que es una persona inteligente, una persona a tener en cuenta, joven, con futuro. Pero también tiene que entender, y creo que lo está entendiendo, que por fuera del radicalismo no hay muchas posibilidades. Cuando sea radical. Quizás es otro partido. Porque el radicalismo tiene un espíritu de cuerpo muy fuerte. Y a nivel provincial, ¿cómo están las cosas? ¿Qué se propone el Senado de la provincia para este año? Bueno, el Senado de la provincia se propone seguir trabajando. Creo que, como dijimos recién, a que se abren una serie de posibilidades de trabajo legislativo, que tiene que ver con la cuestión ambiental. Yo estoy estudiando algunas leyes que hay en otras provincias que hablan de la cuestión ambiental en general. Acompañar, por supuesto, que es nuestro deber como bloque oficialista la gestión del gobierno. Acompañar las iniciativas del gobierno provincial. Y creo que tenemos realmente un grupo de senadores importantes como para trabajar fuerte. Lo hacen con la comodidad también de una gran superioridad numérica. Eso da comodidad, pero también hay que incentivarse. Tenemos militantes dentro del Senado. Y eso es importante. Y gente de mucha experiencia. Y bueno, en mi caso particular, yo soy el coordinador general del Comité Iberá, que tengo todo el tema de Iberá para seguir trabajando, aún más con este programa que vamos a lanzar en detalle próximamente, que es el reequipamiento, la asistencia, la reconstrucción de infraestructura, que es el plan Renacer, Renacer Iberá. Le pusimos ese nombre porque de alguna manera el Iberá viene de un renacimiento que es, luego de la casa indiscriminada, lo que pudimos conformar con todas las áreas protegidas que formamos, que creamos, con la reintroducción de especies distintas, con la valoración de nuestra cultura. Y bueno, esta es una etapa difícil, muy difícil, pero creo que vamos a salir adelante. Se retrocedió mucho de lo que se vino haciendo en los últimos años. Fue un topetazo fuerte. Esa recuperación, bueno, genera también un orgullo de poder recuperarse, si es posible, en el menor tiempo posible. Yo te digo que, por un lado, sí. Sobre todo, todo lo que es la loma, el pastizal de loma, que es un ecosistema en sí, eso pegó fuerte y hay especies que se habían recuperado propias del pastizal, como el yetapá del collar, que vienen de toda parte del mundo a avistarlo. El tordo amarillo, que estaba prácticamente extinto y este año se pudiera, estábamos contentos porque habíamos avistado una bandada de 40. Bueno, esos, los que nos unieron por acción directa al fuego, hoy se quedan sin hábitat, porque son hábitats específicos. Claro. Bueno, eso va a llevar tiempo, por reponer el hábitat y luego reponer la población. En términos generales, lo que es el núcleo central de Liberá, que se quema, que se está quemando y que se quemó, va a llevar un tiempo, pero no tanto. Aquí, lo que sí va, hasta que se recupere esa naturaleza con el esplendor con que nosotros la ofrecemos, va a llevar un tiempo y va a traer algunos inconvenientes, sobre todo en la cuestión de aquellos que invirtieron en posadas, los cocineros de Liberá, los artesanos que nos decían, nos quedamos sin, sin materia prima. Exactamente. Exactamente. Y yo creo que hay que estar cerca de ellos para asistirlos. Hoy hay más, los riachos de Liberá como el carambolo están cortados en tres partes, no se puede navegar. Entonces, lo que se está habilitando es la actividad del kayak, que para un público reducido, y bueno, va a llevar tiempo. Por suerte, infraestructuras como camping, como muelles, como casas seccionales de guardaparques, como hosterías, importante el tránsito, ricor de socorro, se pudieron salvar. Pero es todo un tema. Ahora, yo lo que les digo, y que para mí fue una sorpresa más allá de la angustia que nos generó el fuego, es el nivel de repercusión que hubo a nivel nacional del tema que se está quemando Liberá. Y yo creo que eso tiene que ver, porque viste, cuando uno se mete en estas cosas, estos proyectos y está adentro, por ahí no dimensiona cómo esto repercute. Pero es impresionante. Hoy tuve que atender a un empresario importante que no quiso darse a conocer, que vino especialmente de Buenos Aires en su avión a ofrecer una donación muy importante para el centro Aguará, para el plan Regnacer, y se moviliza gente de todos los niveles. ¿Fue el motor de la solidaridad? ¿El hecho de que afectara a Liberá fue lo que disparó la solidaridad? Yo creo que sí, vos fijate que lo que veíamos en televisión nacional que realmente genera un estado de conciencia era Liberá. ¿Va a haber que hacer otro centro similar a la Aguará en, no sé, sobre la costa del Uruguay, allá por la ruta 41, por esa zona? No, yo creo que Aguará está trabajando bien, lo que sí, ya estamos dentro del plan Renacer, está su ampliación, tener un nuevo túnel de vuelo, que es donde se, las aves que son, digamos, traumatizadas, después hay que darle un entrenamiento, una unidad de cuidados intensivos, la terapia intensiva, todo lo que es la paratología, radiología, anestesia inhalatoria, etcétera, etcétera, ya hoy se estaba terminando lo que es los recintos de cuarentena, hay que equiparlo bien, porque el nivel de afluencia de animales traumatizados que tuvimos en enero y febrero, no es el corriente, nada ya, que hay un grado de conciencia creciente en la población, de avisar, de tener un animal atropellado, un mono, que se, que se, la octoputa, cosas así, hay un nivel de conciencia creciente, enorme, y un aporte de la sociedad en lo que hace a la afluencia de animales que necesitan tratamiento. Nos quedamos con ese optimismo, ¿no?, para el futuro, hay que renacer, liberar, efectivamente. Para hacer estas cosas hay que ser optimistas. Totalmente. Nos queda otro. Gracias por la visita, senador. Muchas gracias a ustedes. Sergio Finta, senador de la provincia, aquí con nosotros, en este final prácticamente de buenas tardes país, ¿con qué temperatura nos vamos? 33 grados, 3 térmica de 39 grados todavía, Daniel, humedad del 50%, 26%, siga habiendo viento del cuadrante norte para mañana, mínima de 24, máxima de 37, y en este momento para los que transiten el puente Manuel Belgrano, el tránsito está un poco más cargado. No me prometa lluvia de nuevo, porque ya me falló ayer, ¿eh? No prometí nada. Gracias por la tarde país, hasta mañana, chao. Sinta el poder de la información. www.radiosudamericana.com Noticias a un clic de distancia.